Por fin se llegó el día tanto esperado por todos nosotros, por todos ustedes, así amigos, así es, se viene el gran partido de la primera fecha de mi grupo, del grupo A, este torneo internacional de Youtubers de la Copa Internacional OneFootballDLC22. Este torneo es como si fuera una tercera edición del torneo de Youtubers, como la anterior, la primera, que quedamos campeones, la segunda, que quedamos bicampeones contra un poderoso germánico que también está en esta tercera edición del torneo de Youtubers, y bueno, pues por supuesto esta tercera, que vamos a ver hasta dónde llegamos, esperemos llegar lejos amigos, si quedamos campeones en la primera, luego bicampeón en la segunda, esperamos llegar lejos en este nuevo torneo. Y bueno, fíjense los grupos, en el grupo A estoy yo, Arcanic, Germánico, Jonathan Muñiz, Juan DLS y De Joseph, y en el grupo B está Gova Games, José Iguaran, Matthew14, Lions Teams, Emanuel Blox y el periodista Gamer, los dos grupos están, pero muy fuertes, fuertísimos. Y este torneo amigos está siendo patrocinado por OneFootball, en OneFootball vas a encontrar todas las noticias relacionadas al fútbol, al mundo del fútbol, vas a encontrar noticias, mercado de fichajes, de tu equipo favorito, de cualquier club que tú quieras buscar ahí, ahí lo vas a encontrar, alineaciones, resultados de partidos en directo, todo eso lo vas a encontrar en OneFootball. Los invito a que descarguen la app, el link lo dejaré en la descripción del video. Ahora sí amigos, están listos, vamos a este partido, saludos Arcanic, y ojo que es primera vez que juego contra Arcanic, primera vez que me topo contra él, nunca había jugado con él, es la primera vez, vamos a ver qué tal juega. Y bueno, ahí está mi once titular, vamos a ver el once titular también aquí de Arcanic, a ver su once titular, bueno, tiene cartas amarillas, pero ojo, muy importante, no se dejen engañar si uno tiene cartas amarillas y otro tiene cartas azul. Prácticamente casi es lo mismo, solo que cambia el color de las cartas, hay unas cartas amarillas que tienen, sus jugadores tienen toda la velocidad al 100, pero nomás que no son cartas negras. Así que, vamos a darle, vamos a darle, vamos, Ribery, ahí la tenemos, Ronaldo, Shaqiri, bueno, ahí para Messi, Messi para atrás, y la tiene Ardo, Ardo se la deja a Asensio, Asensio para Ribery, Ribery Asensio. Vamos a tocar, Chiquitaca, Ronaldo, la va a alcanzar, Ronaldo, gol, 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 gol señores. Disculpenme, no puedo gritar amigos, porque ya es tarde aquí y bueno, hay gente dormida, quiero gritar, quiero gritar, vamos, 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 1-0, 1-0, 1-0, Vinicius, 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 uy, 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 soy débil en estos pasos, soy débil, soy débil en estos pasos, irá a la gana, le ganó, le ganó la posición, ¿por qué se queda parado el defensa? Muchos errores en los defensas, eh, y luego la verdad que con esos pases es mi debilidad amigos. Mi debilidad es esta, no puede ser, me empató muy rápido Arcañi, me empató, me empató, me empató muy rápido, bien, Ribery, métele la pata, vamos, Ronaldo, desde aquí, Ronaldo, uy, le quería hacer la jugadita, eh, no pito el árbitro, le quería hacer la jugadita clásica que hago, no sé, pero mira, a veces se da como un lagazo, un DLC, como que no está tan fluido a veces, irá, ahí se dio un, irá, uy, jala, 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 no, no, Erling jala, dos, dos señores, no puede ser, vamos Costa, vamos Costa por ese empate, todavía queda mucho de partido, vamos, 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 pero irá, irá, ¿qué pasa? irá, ¿qué pasa? ¿cómo está el juego? No manches, se da las trabadoras, es bien feo, no corren, se buguea, se buguea, señores, vamos, vamos Neymar, Shakiri desde aquí, Shakiri, jajiji, jajiji, no manches, bueno, pero sí se da un lagazo tremendo, vale, no está fluido como yo quisiera que estuviera en los partidos, eh, la neta no está tan fluido, Ay, Asensio le reventó la cara Vamos Messi, Messi, Messi Por el lugar, árbitro déjala Ya Ronaldo iba a rematar Uy, 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 uy Casi me la regalaba Casi me la regalaba Mira, 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 pero por qué está lento Mira, se quedó parado este güey, funciona Y el Hosky se me quedó pegado Se los juro que se me quedó pegado el Hosky No manches, ya tengo días así también Que se me quedan pegaditos y Uf, los bugazos que se da Eh, jugadores, qué les está pasando Vamos, quítate la Asensio Bien, vamos, mira nomás la regalaba La espalda este güey Bien, Ribery, bien Ribery Bien, Ribery, bien Ribery, vámonos Ronaldo, Ronaldo, dásele ya Messi Messi, Messi, pero no va a llegar Messi Ya están bien cansados todos La tiene Varane, Birbandai Para atrás, ahí te la tiene para Hakimi Hakimi, va a pitar el lado, acabó Primer tiempo extra, amigos Primer tiempo Ay, señores Señores y señoras Vamos, Neymar Pero neta que mis jugadores Que les está pasando Lo siento, de verdad Lo siento Muy, muy guangos Muy de trabajo Y luego los bug que se da de repente Ni modo, ni modo Así es esto Vamos Cuctinho La tiene Cuctinho Mira el pase para Haaland Haaland se la deja Vamos con Bandai Bandai Vamos Ronaldo Ronaldo para Neymar Neymar cambia de juego para Messi Vámonos Messi Vámonos Messi Pasa la gira Qué buen pase Vamos Picho Picho me va a alcanzar Uy, lo alcanzó a quebrar Lo alcanzó a quebrar, amigos Lo alcanzó a quebrar, pero bueno No lo lesionó Pero vamos, empatamos Empatamos, señores A ver, a quién metemos El problema aquí Que tenemos que usar Un carta blanca Y un azul Sin sacar Puedes sacar Un carta blanca Por carta blanca Pero nomás tengo uno Uf Uf Mirro contra Uf 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 Uy Uy Debería La tiene ahí Ay, Sergio Ramos Sergio Ramos Sergio Busqué Mira nomás estos pases Estos pases Soy débil En esos pases, amigos De verdad Que soy débil En esos pases Si conociera Si desde cuándo jugara O haya jugado Con Arkani Ya supiera su estilo de juego Pero como nunca había jugado Bueno, esos pases Cualquiera que me haga esos pases Soy débil Me va a ganar en esos pases Me va a ganar Me va a ganar Así que los demás youtubers Ya saben Los que me toquen Los demás que me vayan a tocar Ya saben cuál es mi debilidad A ver ¿Qué cambios hacemos? Y ahorita no sé Ni cuáles cambios meter No sé Yo creo que me voy a ir Así como estamos Bueno, Arkani Hizo otros tres cambios No puede ser, amigos Neta que soy bien débil En esos pases Cuidado 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 Sácala Bien Vamos, Sandro Por ese empate Vamos por ese empate, señores Vamos por ese empate Sí se puede Sí se puede Vamos, Messi Messi Contrólala bien Se la deja a Shaqiri Shaqiri para Uy, no le llegó a Ronaldo No le llegó a Cristiano No le llegó a Cristiano No, señores Creo que voy a perder Creo que voy a perder Uy, me está dando un baile Ole Ole Aguas 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 Casi 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 No, vale Ya valimos Valimos queso, señores Valimos queso en el debut Ja, ja, ja Oh, pero siento bien raro mis jugadores Se los juro por Dios Ustedes saben que cuando está fluido Es otro show Pero no, lo siento muy raro Vamos, vamos Sterling, 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 Sterling Bien, buena, buena, buena Mira nomás le cae Mira, mira nomás los rebotes ¿Qué está pasando, doctor García? Ya se va a acabar F F Sterling Sterling Uy, uy, uy Un cuarto, un cuarto, un cuarto Un cuarto, ¿por qué no? Un cuarto, nada mal Un cuarto, nada mal No sé Me siento que todo el partido Todo el juego No lo sentí fluido Como antes Como a veces me da que está fluido La neta, ni modo Ni modo, señores Perdimos Hemos perdido La verdad Felicidades, Arkani Felicidades por ese Pero bueno Ni modo Apenas vamos empezando Yo creo que sí me voy a levantar de esto El próximo partido Vamos contra Joan DLS A ver qué tal nos va en ese partido Nos vemos hasta la próxima, amigos Espero les haya gustado mucho este video También sigan a los demás participantes Comenten sus videos Suscríbanse Denles apoyo también a los videos Y nos vemos hasta la próxima, amigos Cuídense mucho Y ahí estamos Este por el partido Arkani ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!